Hola, soy Gabriela Cerón. Te doy la bienvenida al episodio 3 de comunicación con el paciente con el tema herramientas digitales. Comenzamos. La tecnología forma parte fundamental de nuestra vida. Es importante evaluar con qué herramientas digitales cuentas el día de hoy para la comunicación con tus pacientes. Te podrás preguntar las herramientas actuales con las que cuento están aprovechadas al 100%. ¿Las herramientas digitales me pueden ayudar a tener una mejor comunicación con mi paciente? En la siguiente slide te mostraremos las herramientas con las que tú puedes ayudarte a esta comunicación. Dentro de las herramientas digitales encontramos el WhatsApp. Recordemos que WhatsApp tiene dos tipos de comunicación, en grupo y lista de difusión. A continuación te enseñaré cómo utilizar la lista de difusión de una manera adecuada. También veremos la diferencia entre un grupo de WhatsApp y una lista de difusión. WhatsApp grupo. Conjunto de personas interactuando entre sí. Mandas un mensaje, todos los participantes lo ven, el mensaje es visto por todos los participantes y la respuesta es vista por todos los participantes. A diferencia de la lista de difusión, que es un conjunto de personas que no interactúan entre sí, pero la finalidad de comunicación es una misma. El mensaje enviado para todos los participantes, el mensaje es visto de manera personal y la respuesta es enviada de manera personal. Te voy a recomendar puntos importantes antes de hacer una lista de difusión. Primer punto, alinear en tus contactos en el teléfono móvil con nombre y apellido para que así puedas identificarlos más fácilmente de acuerdo a los historiales clínicos. Segundo punto, crear una segmentación para cada lista de difusión que quieras crear. Clasifícala en tratamientos actuales o tratamientos que les puedes ofrecer. Ejemplo de tratamientos actuales con pacientes con ortodoncia. Esta es una lista de difusión donde enviarás un mensaje de interés para ese tipo de tratamiento. Segunda lista de difusión. De tratamiento que puedes ofrecer a todos tus pacientes. Con un diagnóstico que tú previamente ya pudiste clasificar. Por ejemplo, un blanqueamiento dental. El de ortodoncia puede entrar terminando este tratamiento. ¿Cómo crear una lista de difusión en sistema IOS? Una vez que estamos en el chat y la aplicación de WhatsApp, nos vamos a la parte superior izquierda en lista de difusión y le damos nueva lista. Luego seleccionamos los contactos que previamente ya clasificamos para crear una lista nueva. Y listo, la lista está creada. ¿Cómo editar una lista de difusión pero ahora en un sistema Android? Una vez en el chat de WhatsApp, nos vamos en la parte superior derecha, le damos nueva difusión, seleccionamos el contacto que previamente clasificamos para esta lista, le damos clic en crear y listo. También podemos editar esta lista de difusión haciendo clic en difusión creada y podemos asignar un nombre con el que vamos a identificar esta lista de difusión. También podemos añadir y eliminar contactos. Ahora que ya sabes realizar las listas de difusión en WhatsApp, vamos a ver ejemplos de qué tipos de mensajes hay que enviarle a nuestros pacientes. Tenemos cuatro tipos de comunicación muy importantes. La de negocio, personal, especializada y tratamientos. Vamos a ver cada ejemplo de cada tipo de comunicación. Ejemplos de mensajes para comunicación de negocio. Puedes enviar mensajes de promociones, que conozcan a tu personal o doctores especialistas de bioseguridad. Puedes crear un video casero donde puedes comentarle a tu paciente cómo va a encontrar al doctor para que no se pueda espantar o qué tipo de cosas él puede llevar a su consulta y qué no puede hacer. Ejemplos de mensaje para comunicación personal. Puedes crear una lista de difusión de pacientes que cumplan años en el mismo mes y enviar un mensaje de felicitación el primer día que inicia el mes, para felicitarlos o mensajes de fechas conmemorativas como Navidad o Día de la Madre. Ejemplos de mensajes para comunicación especializada, que son tips de cuidado, técnicas de cepillado, publicidad de conciencia, por considerar alguno, qué es lo que pasa si me falta un día. Ejemplos de mensajes para comunicación de tratamiento, tales como la limpieza dental, ortodoncia o implantes. Pasamos a la segunda herramienta, creación de una fanpage. Hoy en día las redes sociales son muy importantes ya que toda la gente se encuentra conectada a estas. Es importante que tu consultorio o clínica haga presencia en estas redes sociales. Vamos a crear una página. Lo primero y más importante es que puedes crear una de una cuenta existente de Facebook. Es decir, si tú ya cuentas con una personal, desde ahí puedes crear una. Abrimos la página de Facebook y en la parte superior derecha encontramos un más. Ahí le das clic y te va a llevar a crear una página. Seleccionamos la que dice crear una página como negocio, marca y empezamos. Llenamos los campos solicitados, como es el nombre de nuestra clínica o consultorio. Nos vamos a la categoría, seleccionamos dentista y consultorio, colocamos nuestra dirección, nuestro teléfono y le damos continuar. Es importante también subir una foto de perfil y una foto de portada para que te puedan identificar. Listo, ya creada nuestra fanpage, es importante terminar de llenar los datos que nos faltan. En la parte de información de la página, damos clic y colocamos una breve descripción del servicio que nosotros ofrecemos. Te voy a dar unos tips de descripción de categoría. Debemos colocar palabras claves con las que puedo localizar rápidamente en un buscador de internet por mencionar algunos Google. Para realizar este ejercicio, piensa como paciente, no como profesional. Ve directamente a Google y pone las palabras sugeridas, tales como dentista, y ahí te va a desplegar ejemplos de palabras que tu paciente puede utilizar para realizar la búsqueda en internet. Ejemplos, estética, costos, implantes, que son los más comunes que utilizan para buscar a un dentista. Ahora vamos a crear una publicación. El crear una publicación es muy fácil. Directamente en tu página, damos clic en crear publicación, seleccionamos una imagen con la que nosotros ya trabajamos para poder publicarla y un texto mínimo para que Facebook lo detecte y puedas tener un mayor alcance. El alcance es el mayor número de personas al que queremos llegar con en esa publicación. Ya ahora le damos clic en publicar y listo. ¿Cómo pagar una publicación? Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a dar, ya una vez en nuestra publicación, le vamos a dar clic en botón de promocionar. Ahí mismo te va a salir inmediatamente. seleccionamos el tipo de interacción que queremos utilizar para llegar a más personas. Yo la que te sugiero es la de mensaje de WhatsApp. O si tienes alguna para que puedas agendar una cita. O si tienes una página web, puedes seleccionar la de más información para poder redireccionar a esa página y tengas más flujo de tráfico en tu página. La segmentación del público. Es muy importante tener a hombres, mujeres, rango de edades, ubicación por población o estados que estén muy cerca de donde está tu consultorio. Y también podemos asignarle un presupuesto a esta publicación, que puede ser desde 20 pesos diarios por 5 días, son 100 pesos. Es la mejor forma que puedes invertir tu dinero. Seleccionamos el método de pago y podemos ver el resultado diario estimado en personas que van a ver tu publicación. Espero que no exista dudas hasta ahorita de lo que es Facebook. Ya terminamos con Facebook. Nuestra tercera herramienta es Instagram, la más utilizada por jóvenes menores de 30 a 20 años. Puedes crear tu cuenta de Instagram muy fácil, en 6 pasos y las puedes vincular a Facebook. Para más información, te dejo un código QR para que puedas crear tu cuenta en Instagram. Una vez creada tu cuenta de Instagram, vamos a vincularla a Facebook. En la página de Facebook le damos clic en configuración de página, le damos en herramientas, seleccionamos Instagram y clic en vincular cuenta. Hacemos login en nuestra cuenta de Instagram y la notificación de vinculación con página nos va a llegar. Y listo. Ya puedes tener vinculada Instagram con Facebook. Recordemos que puedes hacer publicaciones en Instagram que se pueden reflejar en Facebook y en Facebook que se pueden reflejar en Instagram. Vamos a crear una publicación en Instagram y la vamos a promocionar. Nos vamos a nuestra aplicación de Instagram en el teléfono, le damos clic en más, seleccionamos una imagen, le damos siguiente, colocamos un texto para compartir en Instagram y Facebook y listo. La manera de pagarla es de la misma forma que pagamos la de Facebook. Entonces, ¿te parece que hagamos el repaso de lo aprendido el día de hoy? Aprendimos qué comunicar, cuándo podemos comunicar, las consideraciones que podemos tener para automatizar nuestra clínica o consultorio y las herramientas digitales que tal vez utilizabas o ya sabías, pero ahora las puedes explotar más. Esperamos que haya sido de tu ayuda. Muchas recuerda, estamos contigo.